El reloj se ha dañado En busca de una flor para mascar Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo, el sueño ya es verdad Y recuerdo el camino, reconozco al mendigo Siento que vive en mi Como el sol sobre el trigo El sencillo estribillo que una vez aprendí Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino Seré yo así o es que el camino no tiene fin Mi boca está reseca, tengo los pies cansados Son las seis y en la iglesia oigo un cura decir Que tengamos paciencia, que templanza y clemencia Que Dios proveerá Por eso salgo siempre a caminar En busca de una flor para mascar Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo, el sueño ya es verdad Y recuerdo el camino, reconozco al mendigo Siento que vive en mi Como el sol sobre el trigo Como el sol sobre el trigo El sencillo estribillo que una vez aprendí Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino Seré yo así o es que el camino no tiene fin Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino